Yo quisiera que me perdone Pues no voy a continuar, ya yo no quiero seguir Engañándote, el cariño que te brindo Los besos que te doy, son de hipocresía No siento nada por ti Y esa es la triste verdad Que el corazón y el guión tienen que entender Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser No puede ser porque son tantos los motivos Cositas que tienes tú Defectos que tengo yo Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Cositas que tienes tú Defectos que tengo yo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser No me culpes por esta decisión Fue el corazón quien me mandó Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Y yo no quiero seguir engañándote La vida con todo su esplendor Hay que cambiar el odio por amor Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Gracias por ver el video.